Esta noche, mientras dormía, un sueño me llevó a un bello mundo, donde todo crecía y lo veía, todo era de color y amor profundo. Este sueño me llevó a fantasías, todo lleno de flores, de colores. La noche resplandecía como el día, con la gente gozando de sus amores. Esta noche fue una noche completa, esta noche sonaron miles de trompetas, esta noche te encontré al lado mío, esta noche en un tiempo destío. Esta noche, la mejor de las noches, de mi vida solo hice derroche, porque hice del amor un suspiro, me he entregado cuerpo y alma contigo. En mis sueños ha brillado una estrella, esa estrella, era ella tan bella, que en el sueño me había enamorado, decidí de quedarme a su lado. Esta noche fue una noche completa, esta noche sonaron miles de trompetas, esta noche te encontré al lado mío, esta noche en un tiempo destío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche fue una noche completa, esta noche sonaron miles de trompetas, esta noche te encontré al lado mío, esta noche en un tiempo destío. Esta noche, la mejor de las noches, de mi vida solo hice derroche, porque hice del amor un suspiro, me he entregado cuerpo y alma contigo. En mis sueños ha brillado una estrella, esa estrella, era ella tan bella, que en el sueño me había enamorado, decidí de quedarme a su lado. Esta noche fue una noche completa Esta noche sonaron miles de trompetas Esta noche te encontré al lado mío Esta noche en un tiempo destío Esta noche fue una noche completa Esta noche sonaron miles de trompetas Esta noche te encontré al lado mío Esta noche en un tiempo destío Esta noche Esta noche